bueno quería explicaros un pequeño código que he hecho que os puede ayudar a la hora de seguir el curso de rig que he puesto en la página web del chico malo abisco quizá ahora mismo no esté pero no tiene estará y bueno quería explicaros exactamente para qué sirve normalmente cuando tengamos una pierna fk pues tendremos los controles y luego la jerarquía de huesos y normalmente tendremos los huesos dentro de estos controles los voy a poner así como suelen estar nfk así lo que hacemos es pues controlar los huesos de esta manera y luego cuando queremos cerrar pues nos molesta estos huesos no queremos que estén y bueno pues diréis pues yo podría coger y ocultarlo pero si lo oculto con la h m todo lo que sea hijo de este hueso se ocultaría la manera correcta sería seleccionar el hueso y no solas atribut editor y aquí donde pone joint en el drag style pondríamos no ni vale hasta ahí perfecto esta sería la forma de hacerlo pero cuando tengamos muchos huesos por ejemplo como puede aburrir con las manos con todos los dedos pues diréis bueno pues yo voy seleccionando todos los huesos y le digo no le pero fijaros que no lo hace sólo pone el último que hemos seleccionado pues para esto es este código bueno realmente podría poner dos pequeños códigos realmente podríamos tener este sería para ocultar y esta parte que voy a ponerla enseguida pues enseñar simplemente esto lo pongo para que lo veáis una visual copiaría el mismo código vale tendríamos voy a hacer un poquito más grande y este en cero tendríamos estos dos códigos incluso podríamos hacer dos botones podría decir este botón por aquí y este por aquí editar este ocultar yo simplemente os pongo el código luego ya hacéis lo que queráis con ellos bien pues que hago con este código yo selecciono los huesos puedo seleccionarlos todos y realmente os voy a hacer lo que os acabo de decir pero teniéndolos todos seleccionados fijaros los oculto y me deja los controles y si quisiéramos hacer lo contrario pues podríamos volver a seleccionar los huesos y el de enseñar nos enseñaría otra vez los huesos es un pequeño código pero bueno que os puede facilitar el trabajo y nada espero que os guste y si queréis ver más cosas como estas de pequeños códigos pequeños tutoriales incluso ya tutoriales más avanzados pues no dudéis en visitar la página delchicomargarisco.com ¡Gracias! 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 Gracias.